Ante todos mis estimables hermanos, es necesario que nos hagamos cada vez más y más conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Se hace indispensable comprender lo que somos, a fin de poder lograr algún día una transformación radical dentro de nosotros mismos. Eso es fundamental. Quiero pues que todos los hermanos aquí presentes pongan en realidad el máximo de atención. Las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista sostienen en forma enfática que el ser humano posee siete cuerpos. Al primero, se le denomina cuerpo físico. Es el famoso estula sarira de los teósofos orientales. Al segundo, se le ha denominado en el oriente lingam sarira. Es el asiento de la vida orgánica. La parte, dijéramos, tetradimensional del cuerpo físico. El tercer cuerpo es camas. El principio del deseo, el famoso cuerpo astral, citado por los alquimistas medievales. El cuarto cuerpo, según los hindos tales, es el mental. Le denominan también manas inferior en sánscrito. El quinto vehículo es el cuerpo causal o cuerpo arúpico, como se le dice entre los teósofos. El sexto cuerpo es el cuerpo búdico o intuicional. La conciencia superlativa del ser. Y el séptimo, según los hindostanes, es atva, el inefable, el íntimo. Por cierto, que la sabiduría antigua dice antes que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Hay que amar al íntimo, adorar al íntimo, rendir culto al íntimo. He hablado a ustedes, he trazado, dijéramos, un esquema, el esquema de los teósofos, el esquema de la sabiduría oriental. Pero todo esto debe analizarse un poco, si es que en verdad queremos llegar a tener un pleno conocimiento de sí mismos. la cruda realidad de los hechos es que la clarividencia desarrollada le permite a uno saber algo más. sin embargo, los teósofistas, yoguis, pseudo-rosacrucistas y escuelas de tipo similar están perfectamente convencidas del septenario teosófico. de ninguna manera aceptarían el hecho concreto de que todavía no se posee esos cuerpos. Merece, pues, que esta cuestión sea debidamente analizada. En la escuela de Max Heindel se mencionan también los siete cuerpos. Físico se le denomina sencillamente cuerpo físico. al asiento de la vida orgánica se le llama cuerpo vital. Al principio del deseo cuerpo astral. A la mente concreta cuerpo mental. Al quinto cuerpo cuerpo causal. Al sexto cuerpo de la conciencia. Y el séptimo le dicen la chispa virginal. Cualquier escuela de esta época calquiana cree firmemente en el septenario teosófico. Repito, la clarividencia va mucho más lejos. Voy a comunicarles a ustedes personalmente el resultado de mis investigaciones. sin tener en cuenta para nada las afirmaciones de tipo teosofístico, pseudo-rosacrucista, etcétera, etcétera, etcétera. Bien saben ustedes entre paréntesis que existen múltiples escuelas y cada escuela tiene derecho a sostener sus tesis. Es obvio. Yo me apartaré por un momento de las escuelas para mencionarles a ustedes el resultado de mis investigaciones. Por sí mismo he visto que los desencarnados que poseen cuerpo astral obviamente también poseen una personalidad definida. Personalidad astral, aclaro. Personalidad que continúa después de la muerte. me doy cuenta de que no todos los seres humanos poseen un cuerpo astral. Los que lo poseen lo poseen, lo tienen. Ese cuerpo astral en el mundo astral parece un vehículo real de carne y hueso. Es un cuerpo definido con sus órganos, con su fisiología, con su patología, con su ultraviología, etc. Pero los que no poseen tal cuerpo no sabe en el mundo astral que no lo poseen, pues no lo tienen. tales criaturas parecen meros fantasmas, son ambúricos, moviéndose precisamente en la quinta dimensión, es decir, en la eternidad, en el astral. Claro, lo que estoy diciendo en modo alguno podría ser comprobado por los sentidos de percepción externa. Estoy hablando de algo que no cabe dentro del mundo de los cinco sentidos, algo que solamente puede ser evidenciado, verificado en el mundo astral y con sentidos diferentes. ¿Qué es lo que continúa, decía yo anoche al auditorio después de la muerte? Obviamente, dije, el desencarnado que posee un cuerpo astral continuará tal cuerpo. Pero no todos, repito, aunque me vuelva cansón con tanta repetición, poseen dicho vehículo. Entonces, lo que continúa en la mayoría de las gentes después de la muerte es el ego. Hay que hacer, pues, una clara diferenciación entre lo que es el ego y lo que es, y lo que son los cuerpos existenciales, superiores del ser. Concretando esta vez, al punto astral, diría, hacer clara diferenciación entre el ego y el cuerpo astral. Pues son distintos. Pero, me temo que, aun a pesar de estar explicando esta cuestión como la estoy explicando, tal vez no he logrado, o no haya logrado todavía que ustedes me vayan entendiendo completamente. Necesitaremos ilustrar esto con alguna experiencia vívida. Conocí un caso magnífico, un hombre que dirigía un lumicial gnóstico, entre paréntesis, aquí estamos en un lumicial, y eso es obvio. Aquel hombre ritualizaba. Nosotros no podemos negarlo, tenemos cierta liturgia esotérica. se veía muy devoto, y en verdad amaba la Gnosis. Una vez que hubo desencarnado, me propuse investigarlo con las facultades supranormales, en la quinta coordenada, es decir, en la quinta vertical. Este término de afirmaciones puede que moleste a los ignorantes ilustrados, pero ustedes son sinceros y están aquí para escucharme, y claro, yo estoy aquí para explicarlos, para hablarles. Quiero pues que nos pongamos de acuerdo en todos estos temas, a fin de que haya comprensión hay sistemas que le permiten a uno abandonar el cuerpo físico a voluntad. Por medio de la hipnología también se consigue, si ponemos a alguien en estado ectóxico, ya en trance, mediante la voluntad es posible extraer su conciencia entre el cuerpo físico. Entonces, el hipnotizado podrá ver, oír, tocar y palpar realidades que no pertenecen al mundo tridimensional de Euclíris. físico. Más, francamente, no utilizo el sistema y de la hipnología por considerarlo demasiado residual, incipiente, ciencia apenas como para parvulitos. Nosotros vamos más lejos. Podemos, repito, ya mediante la catalepsia o por procedimientos sintéticos específicos, científicos, o abandonar el cuerpo físico para explorar la vida en los mundos superiores. si les digo a ustedes que puedo hacerlo, no se extrañen, pues soy el presidente fundador del movimiento gnóstico cristiano universal y a muchos he enseñado esa ciencia y a muchos la enseñaré en lo futuro. así que en cualquier instante abandoné el cuerpo físico para investigar a mi amigo el director de un grupo gnóstico, el sacerdote esoterista de un lumicial. Con dolor he de decir que bien pronto lo encontré en estado dijéramos sonámbulo. Parecía aquel hombre un sonámbulo. La palabra hombre me parece exagerada. Si dijera fantasma tal vez sería más exacto. Caminaba así por las calles de una gran ciudad. ¿Cuál? La de aquella ciudad donde él viviera antes de desencarnar. su aspecto no era precisamente muy hermoso. Revelaba el estado de descomposición del cadáver. Le toqué y le hallé demasiado helado, frío. Ciertamente aquel hombre y repito uso esta vez la palabra hombre en una forma convencional. No había trabajado jamás con el fuego sagrado. Esto es grave. Tenía esposa sacerdotisa. Quiere decir que le hacía creer a las gentes que él trabajaba en la forja de los cíclopes. Si en verdad era un fornicario como cualquier otro. Está usted desencarnado, le dije. Su cuerpo físico ya murió, está en su sepulcro. Fájase consciente de esta realidad. Dijo, no, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Dije, su cuerpo físico ya murió. Posible. Yo me siento igual. Bueno, hagamos un experimento. Mírese en un espejo. Pasábamos en ese instante, yo en mi cuerpo a charlo y él como fantasma. Entramos a un lugar donde había un espejo. Mírese, vea su rostro. Se miró en aquel espejo y se vio. Un espejo astral, claro está. Parecía un espectro reflejado en el cristal. Salió de aquel lugar y le dije, ¿quiere convencerse? Todavía no lo cree, a pesar de haberse mirado en el espejo de que usted está muerto. Es imposible, yo no puedo creer que esté muerto. Bueno, hagamos una cosa. De un salto alargado con la intención de flotar en el ambiente circundante y verá que puede flotar. Con eso, usted se convencerá de que sí está muerto. Porque en el mundo físico reina la ley de la gravedad. Allí da uno un salto y cae al suelo. Pero en el mundo astral reina la ley de la levitación, los cuerpos flotan. Dijo, bueno, voy a hacerlo, a ver si eso es cierto de que yo estoy muerto. Porque no lo creo. Bueno, dé el salto. El hombre dio un salto largo, prolongado, con la intención de flotar en el ambiente circundante. fantasma flotando. Pero, de pronto se le vino a su mente calenturienta, una mente torpe, la idea de que podría irse de cabeza en instantes y estar flotando. Y convirtió aquello en realidad. Tal idea se volvió un hecho. De cabeza se fue. Entonces, clavó, en tierra, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, formando el signo de la pentalfa invertida. En esos instantes le dije, ¿usted es el que en su mente se ha forjado la idea de que puede irse de cabeza? Todo me de embargo, afloraron en aquel fantasma distintas formas animalescas. una parecía un toro furioso, dije, el demonio de la ira, otra, un perro furioso, la cibia, otra, un caballo que trotaba, la cibia, etcétera, 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 distintas bestias inhumanas surgían de ahí, de aquel fantasma. los diversos yoes de que tanto hablamos anoche en nuestra plática y que son una realidad. Bueno, no todos los aquí presentes estuvieron en la plática un día anoche, pero creo que sí han oído hablar del yo pluralizado y de los diversos yoes que hay que disolver entre paréntesis. al fin hubiera de alejarme pues de aquel pobre fantasma múltiple porque era ya la hora de regresar a mi cuerpo físico. Es un fantasma y nada más que eso. Es distinto al que tiene un cuerpo astral. Así es que hay que hacer una diferenciación entre el que tiene un cuerpo astral y el que no lo tiene. Por ahí vamos viendo ya de que el septenario teosofista realmente no lo tiene todas las gentes. Es absurdo suponer que todo el mundo sea un septenario ya hecho. Hay exageración en esto. Hay falta dijéramos de análisis en las afirmaciones de tipo pseudoesoterista y pseudo-ocultista. Nosotros debemos ser más profundos, más analíticos. Continuemos con el cuerpo de la mente. Es otra especie de dogma heindeliano, esteniano, esteniano, blavatskiano, etc., 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 y otras tantas hierbas. Manas inferior, mente concreta, pero ¿qué es esto? Vaya, vaya. ¿De dónde van a sacar todos los humanoides mente cuerpo mental? Están exagerando la cuestión. Yo no niego que los maestros de la fraternidad, de la luz interior, posean un cuerpo mental individual. negarlo sería un absurdo. Pero tampoco afirmo que todos los humanoides que pueblan la faz de la tierra ya posean el cuerpo mental. que no se exageren las cosas. Las escuelas con personalidades caritianas de esta época no solamente ignoran, eso es lo más grave, sino además ignoran que ignoran. No solamente no saben, sino además ni siquiera saben que no saben. Y eso es doloroso. mente individual. Ese es un lujo, un lujo que muy pocos pueden hallar, que muy pocos pueden tener. Si hacemos reconsideraciones de fondo, podemos evidenciar por sí mismos que la mente que tenemos parece una veleta, gira de acuerdo con la onda. hoy un pensamiento o al rato otro, tan pronto afirmamos como negamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Si tuviéramos una mente individual, sería imposible que fuéramos tan paradójicos, que nos contradijéramos tanto a sí mismos de momento en momento. nosotros sabemos que nos contradecimos demasiado, pero no las arreglamos autoengañándonos por el propósito de no parecernos locos así mismos. Siempre encontramos un justificativo o una evasiva para nuestras queridas justificaciones. sí, es que como yo no había madurado bien esta idea, por eso pensé así, hoy pienso diferente. Oh, es que ya analicé mejor la cosa y el negocio que pensaba hacer ya no lo hago. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre algún malabar hacemos con el entendimiento para autoengañarnos, pues no tenemos ganas de pensar que somos locos. Eso nos disgusta horriblemente. La realidad es que mente individual es muy difícil allá. Hay que fabricarla y la gente no la ha fabricado. Lo que tenemos son mentes y esto indiferente. Dentro de nuestra persona humana, si humana se puede llevar, llamar, entre paréntesis, cosa que pongo en tela de juicio, viven muchas personas de tipo psicológico. Observemos las contradicciones. Vamos a comer y decimos voy a comer. Más de pronto nos asalta otra idea, nos asalta una idea que sale del yo del movimiento. Dice, no, no voy a comer todavía, voy a ir a tal o cual lugar. Tal idea puede ser también saboteada por el yo del intelecto. y dice, pero bueno, a qué voy a tal lugar, mejor me sienta a leer el periódico. Vean ustedes en reña tres personas, la del estómago que quiere comer, la del movimiento que no quiere comer todavía y como tercero en conflicto sale la del interacto. entonces quiere decir que dentro de nuestra persona psicológica existen muchas personas. Eso es obvio. Pero además no se trata de personas meramente insustanciales o cosas así por el estilo. Son personas psicológicas con realidad que existen en el espacio psicológico. Si aceptamos que existe un espacio tridimensional debemos aceptar también que existe el espacio psicológico. Esto es incuestionable. Dicen que Jesús el gran cabido sacó del cuerpo de María Magdalena siete demonios. Indubitablemente se trata de los siete pecados capitales. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Si multiplicamos esos siete por otros siete y otros tantos siete más llegaremos a la conclusión que dentro de nuestra persona existe legión. En el Evangelio al poseso aquel a quien Jesús se dirigera exclamó mi nombre es legión el nombre de cada uno de nosotros es también legión somos legión así lo dice el Evangelio yo lo repito porque así es legión pero legión de qué de demonios obviamente que sí pues no somos unos santitos ¿quién podría negar que dentro de nosotros existen los siete pecados capitales y otros más? ya Virgilio el poeta de Mantua en la Divina Comedia digo en la Eneida obra extraordinaria del clasicismo latino dijo aunque tuviéramos mil bocas para hablar y para dar día cero no alcanzaríamos a enumerar cabalmente todos nuestros defectos psicológicos así pues que no somos precisamente unas mansas ovejas ¿verdad? cada uno de esos demonios que dentro llevamos tiene su propia mente entonces tenemos muchas mentes eso es indubitable pero una mente individual un cuerpo mental tal como lo enseña el teosofismo oriental o como lo enumera Max Heindel el fundador de la Ocean Science en San Francisco de California no la humanidad actual no no la tiene ¿en qué me baso yo para estar haciendo estas afirmaciones tan enfáticas a un auditorio aquí tan respetable? no pienso que ustedes crean que estoy haciendo dijéramos afirmaciones dogmáticas pues hay en muchos de ustedes sinceridad y de modo alguno me gustaría el dogmaticismo pues es absurdo en un ciento por ciento ¿en qué me baso pues para hacer este tipo de afirmación? ¿con qué autoridad reputo diagramas de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista? ¿con qué potestad lo hago? en nombre de la verdad les digo que uno debe dar testimonio de lo que sabe y aquí estoy ante ustedes para dar testimonio de la verdad fuera del cuerpo físico he investigado a fondo esta cuestión de la mente la ha estudiado detenidamente alguna vez precisamente estando con Mr. Lilliter que fue uno de los teosofistas más excelentes de finales del siglo pasado principios del presente autor de muchas obras entre ellas la vida interna los chakras etc hubo de pasar por una vivencia formidable entonces Mr. Lilliter me dijo nosotros aquí en los mundos internos tratamos de ayudarle a fin de que usted pueda entregar el mensaje que se le va a dar que lo puede entregar a la humanidad allá en el mundo físico sí Mr. Lilliter le dije ¿qué me dice usted de las obras que usted escribió? ah eso no tiene la menor importancia lo habló pues con una sonrisa donde me dio a entender francamente que tan sólo había hecho un trabajo sincipiente literario había dado las primeras letras como para despertar inquietud más no había escrito obras de Sotric Antefon y Mr. Lilliter el autor de los chakras y de tantas otras obras teosofistas es un personaje respetable obviamente en los mundos superiores Mr. Lilliter es un maestro de la venerable logia blanca no es pues un cualquiera en el diosofismo se estudia detenidamente sus obras luego procedió Mr. Lilliter dándome cierta ayuda específica definida en esos instantes el ser interior profundo de él mismo separó mi cuerpo mental y me llevó a Egipto la tierra de los faraones penetré en un templo allí me encontré con algunos antiguos iniciados amigos míos estuve platicando con ellos amigablemente venerables ancianos de la época del faraón que frejo regresé nuevamente a mi cuerpo astral pero el viaje lo hice en mental y con mi cuerpo mental regresé nuevamente para meterme dentro del cuerpo astral le dije esto es maravilloso formidable di las gracias a Mr. Lilliter me despedí él se alejó de mí se internó por esas calles de Londres pues él fue inglés yo le saludé todavía desde lejos un hombre consciente un hombre despierto un verdadero maestro entonces me dije ¿por qué las gentes creerán que tienen cuerpo mental? yo lo tengo sí, lo tengo porque lo fabriqué en antiguas edades pero todo el mundo no se ha dedicado a estos estudios ¿de dónde sacan eso de que tienen un cuerpo mental individual? ¿por qué exageran la nota todos los textos de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista? la gente lo que tiene son múltiples yoes y cada yo tiene su propia mente es decir la gente tiene muchas mentes pero más no una sola mente como lo supone pasemos pasemos ahora a la cuestión del cuerpo causal el cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente en el mundo de la voluntad consciente encuentra uno las causas de los desistófices errores las causas de sus equivocaciones en los yoes causas pues cada yo tiene su causa y lo produce en el mundo causal encuentra uno la ley de la balanza la ley de la justicia cósmica descubre uno en el mundo causal que toda causa tiene su efecto y que todo efecto a su vez se convierte en causa alguna vez hallándome en el mundo de las causas naturales dentro de un templo magnífico y en cuerpo causal hubo de acercarme a un orador este daba explicaciones a sus discípulos en el mundo de las causas naturales algo le dije con el propósito de estudiar el encadenamiento de causes y efectos le hice una pequeña refutación a un concepto con el que no estaba muy de acuerdo él a su vez vi que se sintió un poco incómodo con mi refutación y hizo otra afirmación esa otra afirmación se la convirtió en otra y esa en otra y esa en otra y total se despertó se puso en movimiento toda una serie de causas y efectos entonces comprendí lo que es el mundo causal allí se encuentra uno con los maestros del karma ellos viven en el mundo de las causas naturales pues no todos poseen un cuerpo causal descubre uno en el mundo de las causas naturales millones de criaturas de las causas ¿sí? dijéramos el alma humana de millones de personas cada persona tiene su aparte anímica humana en el mundo de las causas naturales pero esas salmitas perdónense el distintivo que lo hago intencional con un propósito definido no se han desarrollado todavía no poseen propiamente dicho el cuerpo de las causas naturales el cuerpo causal no han adquirido en la estatura del hombre causal si dijera que esas salmitas son fantasmas causales daría una pálida idea muy lejana por cierto de lo real porque no podríamos denominar en modo alguno fantasmas a las almas causales pues son criaturas muy irreales pero tampoco han alcanzado tales criaturas el estado aquel del hombre causal el hombre causal es el hombre causal el hombre causal es quien posee un cuerpo causal quien lo ha fabricado un hombre causal vive allí como hombre de verdad no como un simple elemento sino como un hombre tiene una personalidad completamente definida la personalidad causal sin querer engreirme en modo ante este grupo de selectos amigos y amigas he de afirmar en forma enfática que yo soy un hombre causal y que conozco y que conozco mi mundo que tengo mi centro de gravedad establecido en el mundo causal desde esa región desde esa región me he proyectado aquí ante ustedes para criticar para enseñar desde esa región me proyecto al mundo astral para trabajar o al mundo de la vida cuando es necesario así pues que doy testimonio de lo que es sin importarme que las gentes crean o no crean el septenal de Dios lo que está realmente no es para todos uno tiene que fabricar esos cuerpos astral mental causal para poder convertirse en hombre de verdad en hombre causal solo un hombre real puede recibir los principios anímicos y espirituales coétnicos el neuma de los gnósticos espíritu para convertirse en hombre pero el que no ha fabricado tales cuerpos no es hombre estoy haciendo una afirmación bastante espinosa ustedes me toleran porque son personas simpáticas tal vez si hablar en la plaza pública si le dijera a las gentes esta verdad podría ser apedregado como Esteban o lapidado allá en la tierra de los moros como Raimundo Lullo el gran alquimista medieval para ser hombre para ser hombre repito es condición básica crear los cuerpos existenciales superiores del real ustedes no poseen tales cuerpos mas si poseen los gérmenes para los mismos esos gérmenes están depositados en las glándulas endócrinas sexuales entre paréntesis no son como muchos creen cápsulas cerradas no las glándulas endócrinas sexuales excretan hormonas incretan hormonas avanzando por este camino diremos que el sol está haciendo un gigantesco experimento en el laboratorio mismo de la naturaleza el experimento del sol consiste precisamente en crear hombres solares difícil experimento en la época de Abraham el profeta hubo bastantes creaciones durante los ocho primeros siglos del cristianismo se lograron muchas creaciones en la edad media unas pocas actualmente se están haciendo grandes esfuerzos a fin de que el sol pueda lograr una buena cosecha de hombres solares no es cosa fácil convertirse en hombres solares se necesita ante todo de cooperar con el experimento solar se requiere de la disponibilidad al hombre solo así tales gérmenes podrían desarrollarse no aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen lo normal es que se pierdan mas si cooperamos con el sol podemos lograr tal desarrollo ahí está el germen para el cuerpo asal en esas glándulas endócrinas del sexo está el germen de la mente y el germen del causal pero para que estos gérmenes puedan desarrollarse se necesita de tierra fértil obviamente si el terreno es fértil los gérmenes germinarán mas si no lo es se perderán si experimentamos con glándulas dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes los trasplantes glandulares los experimentos con diversas hormonas los ensayos con tiroxina etcétera 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 indubitablemente alteran el terreno humano el cuerpo orgánico impidiendo la germinación de tal de tal simiente y esto es gravísimo sin embargo los científicos están convencidos de su ciencia creen que los trasplantes los ensayos con hormonas los cambios de glándulas por glándulas de mono etcétera 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 son un gran adelanto lo cual en el fondo resulta risible y muy falso bien sabemos nosotros lo que son las hormigas uno se admira cuando observa un palacio de hormigas que organización tan perfecta lo único que siente uno un poco de dolor es el saber que todo aquello se hace automáticamente no hay duda de que de un pasado antiquísimo que deviene por allá de la época primaria y secundaria las hormigas fueron una raza humana establecieron ese orden social a base de tremendas dictaduras sangrientas eliminaron los principios religiosos por considerar que les saboteaba el orden dictatorial en un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin hablo en forma civil pues no quiero concretar a Stalin como personalidad a través del tiempo los movimientos evolvieron y fueron haciéndose automáticos como quiera que la inteligencia se atrofió todos los movimientos se heredaron de padres a hijos se hicieron ensayos glandulares de toda especie que alteraron la morfología humana pasando por distintos procesos involutivos aquella raza se fue empequeñeciendo aún más y más y su morfología alterándose involutivamente cada vez más hoy son lo que son así pues que esas criaturas involucionaron en el tiempo marcharon de acuerdo con la ley de la entropía universal quienes ven las cosas superficialmente las mentes huecas y estériles los pozos de agua no profunda pueden plenamente reírse de tan insólita declaración mas la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste no es posible que los gérmenes para el hombre se desarrollen en terrenos no fértiles el organismo hay que mantenerlo en buen estado a fin de que esos gérmenes para el hombre se desenvuelvan armoniosamente crear tales cuerpos es posible cuando uno conoce a fondo la alquimia sexual sexual la alquimia sexual la alquimia